Por muy extraño que parezca, el único conocimiento que importa es cómo mantenernos sanos y en equilibrio. Hoy es esencial aprender a obtener y purificar el agua, saber cultivar tus propios alimentos, cocinar, nutrirnos adecuadamente, saber construir y organizarnos convenientemente. Irónicamente, ninguna de estas cosas se enseña hoy en la escuela. Asimismo, resulta hasta contradictorio que todo en los medios sea llenarte de distracciones, de basura inútil, que nunca te servirá de mucho. Sin duda, el propósito es que muchos dependan de las instituciones y los organismos que controlan el mismo sistema. Así que si tú quieres una nueva sociedad, una nueva humanidad y que llegue la nueva era, te invito y desafío a que hoy mismo comiences en ti a hacer esos cambios que necesitas. Ahora es el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!